Bueno, estamos de vuelta con la gente de Human Touch. Está Amilcar Lovino con nosotros para hablarnos de estrategia y de cómo no errarles en las estrategias que elegimos para nuestro emprendimiento. ¿Cómo estás, Amilcar? Buen día, muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos tener? Bien, en realidad sería como... La gente dice, ¿cómo acertar? En realidad no se acierta con las estrategias porque hay una forma muy fácil que es haciendo preguntas a la gente. Porque si no, dicen, no, vamos a sortear esto, vamos a hacer este combo, vamos a hacer... Y a veces dicen, che, no, digo, resultado, no, la gente está escéptica. Obviamente que la gente está bombardeada. Entonces, acertar es como jugar un número a la ruleta y que salga, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre sugerimos es que hacer encuestas con la gente. Ahora, hay una forma muy fácil que es con Google o con las herramientas que son gratuitas. Sí, sí, con las distintas aplicaciones. Aplicaciones que hay o programas que si usted no lo sabe, señor comerciante, esto es para el señor comerciante que tiene una zapatería, que tiene un negocio chico, ya sea en la peatonal, en la avenida o también en el barrio, necesita información. Dice, no, yo conozco a mis clientes. A veces uno cree conocerlos. Entonces, le dice, escaneame con este QR. La gente dice, a mí, Carlos, yo no estoy en esa tecnología. Pregunte, seguramente debe tener un amigo, un sobrino, nieto, hermano, que está en el tema. Es una cosa súper sencilla de hacer. Si no, lo investiga, lo busca en YouTube y lo hace usted mismo si lo quiere hacer. Entonces, hace una serie de preguntas. ¿Qué cosas le va a interesar a la gente? Yo quiero regalar, quiero sortear tal cosa. Quiero hacer un descuento, un combo. ¿Cuáles son sus intereses? A veces no ser tan puntual. Bueno, ¿qué le gusta? La pesca, la cocina, la jardinería. Distintos tipos de, no sé, las herramientas. Entonces, le gustan las herramientas. Bueno, la mecánica, el jovista. Entonces, después, cuando tiene que hacer un sorteo, cuando tiene que hacer un premio, lo hace y acierta. ¿Por qué acierta? Porque es lo que la persona le dijo. Entonces, ese tipo de cuestiones es muy útil. Ahora dice, Amilcar, la gente no quiere dejar los datos, no quiere dejar la encuesta. Bueno, no solamente para eso. Si uno tiene los datos, sabe de qué zona me están comprando. Sabe si es hombre, si es mujer, la edad. Porque usted le puede poner cuatro o cinco cositas para que la gente lo llene. Amilcar, la gente no quiere llenar esas cosas. Bueno, póngale un gancho. Póngale un caramelito, digamos algo. Digo, bueno, te regalo un llaverito, te regalo una lapicera. No es el costo de lo que le está regalando. Es la intención que uno dice, bueno, si usted hace esto, lo premio con tal cosa. O le hago un descuento, o no sé, algo para que... Para que vuelva y estimular la compra. Para que lleve, para que llene, claro. Y para que después vuelva, porque se siente mimado. Entonces, no sé, una época a mí me regalaron una vez una estación de servicio que hacía muchas promociones. Si llenabas el tanque, te regalaba un café. Porque otro día te regalaban un, no sé, un rompecabezas de nueve cosas. Yo le llevo a mis hijas, que lo armaban en tres segundos, que eran chicas en ese momento. Pero pequeños mimos. Acuérdense del pequeño regalito. Y para acertar, acuérdense de preguntar. Si no sabe cómo hacer las preguntas, que si yo no escribe, siempre los que vienen de parte de... De acá de primera mañana. Sí, señor. Nosotros lo orientamos sin costo. ¿Para qué? Para darle una mano porque hace falta ayudar para seguir traccionando esta economía. Sí, sobre todo con la situación actual, muy comprimida, donde hay, bueno, siempre lo hablamos, Amilcar, donde hay muchos negocios que tienen el mismo nicho de mercado y a veces hay que marcar la diferencia con estos pequeños detalles. Sí, eso es verdad. Productos similares, marcas parecidas, precios también muy competitivos. Entonces, uno tiene que marcar la diferencia con pequeñas cosas. A veces, la gran estrategia es hacer un pequeño detalle o un pequeño cambio. Gracias, Amilcar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.